Reseña de la tercera temporada de The Mandalorian, bienvenidos a la reseña, tendremos spoilers en esto y en primer lugar, un gran agradecimiento a todas las personas que participaron en los directos análisis, se divirtieron conmigo en todos los videos y quiero seguir divirtiéndome en el video de hoy, en el que vamos a hablar de mi opinión personal de esta tercera temporada, sin filtros tal cual. La primera temporada fue muy emocionante, nos encontramos con un nuevo mandaloriano, una historia fresca y es muy al estilo de Star Wars, se siente como el Star Wars de George Lucas y tenemos a este mandaloriano, Din Djarin, los droides, se siente todo muy estoico, simplemente alguien genial, alguien como al estilo de John Wayne, él se encuentra con este trabajo como cazar recompensas, algo muy misterioso por parte del imperio y el imperio lleva muerto 5 años, que está pasando aquí, él acepta y a quien conoce, al bebé Grogu, un pequeño bebé Yoda, y wow, todos quedamos sorprendidos, ¿recuerdan ese momento? Yo ni siquiera estaba haciendo directos en ese momento, yo solo la estaba viendo y me quedé como de, ¿qué estamos viendo aquí? Pero bueno, él nos alborota la curiosidad, queremos saber un poco más sobre él, es alguien más de esta especie, solo habíamos visto a Yoda y Yaddle, y sin contar por supuesto al de la antigua república. No sabemos si este es un bebé de Yoda, si este es su hijo directamente, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué el imperio está tras él? ¿Por qué todo mundo lo está persiguiendo? ¿Cuál es la razón por la que estén haciendo todos estos experimentos con él que están intentando clonarlo? ¿Qué pasa con todas estas preguntas? ¿Qué nos van a responder? Y vamos a la temporada 2, donde está intentando reunirse con su gente, y wow, vamos a ir al planeta de Yoda y vamos a descubrir a un montón de Yodas, o quiénes son, si todos hablan chistoso, si todos son poderosos con la fuerza, cuántos hay, si están extintos, de dónde es esta gente, si Yoda es alguien muy famoso en el planeta, o es uno de los más débiles. Queremos que nos respondan todo esto. Y luego vemos a Ahsoka, y también a Boba Fett, y es simplemente como un boom, boom, boom. Luke Skywalker llega, salva el día, Grogu se va con él, y nos quedamos preguntándonos, ¿qué pasa con Grogu ahora? ¿Qué va a pasar con Luke? Ya vimos a Luke, que no es el ermitaño de los últimos Jedi, sino el del regreso del Jedi, el de Legends, y luego vemos a Dean, que se quita el casco. Es sacrilegio. ¿Qué va a pasar ahora? Moff Gideon fue arrestado, y teníamos tantas preguntas. El libro de Boba Fett salió, y los primeros episodios estuvieron bien, y luego como que perdió un poco el ritmo. Luego llegó el final, y Boba y Dean hicieron equipo, y tuvimos unos episodios de Dean por ahí, que fueron bastante buenos, pero luego vimos que Grogu dejó a Luke, y regresó con Dean, y eso fue algo que a mí no me gustó. Luego vimos la tercera temporada de El Mandaloriano, y en verdad, y hay una gran sensación de seguridad, no hay amenaza en la galaxia. ¿Moff Gideon ya no está por ahí? Tenemos algunos episodios de que persiguen dragones, tenemos flashbacks de la Orden 66, Grogu es salvado por Keller and Beck, y ese es quizá el mejor momento de ese episodio. Al final del episodio 5, vemos que Moff Gideon sí escapó con la ayuda de algunos mandalorianos, o a lo mejor si simplemente fueron estos Stormtroopers con la armadura mandaloriana. Aún no tenemos totalmente la respuesta a eso, pero probablemente fueron los Stormtroopers, y no lo vemos hasta el episodio 7. Vemos un episodio dedicado totalmente al Dr. Pershing, y no tenemos tanto tiempo con Mando y Grogu juntos. Vemos más a Bo-Katan, y no me malentiendan, Bo es un gran personaje, me encanta. Me da gusto ver al personaje, cómo avanza como personaje, me encanta que Itizakov hizo un gran trabajo como Bo-Katan. Ella es muy convincente como el personaje, entonces en este momento estoy como, ok, me gustan los personajes, pero nada emocionante está pasando, como que le falta, es algo aburrida para ser honesto, y Grogu no tiene mucho sentido en esa temporada. Él debió haberse quedado con Luke, y eso hubiera sido mucho más importante, le hubiera dado más desarrollo, y hubiera sido más interesante que simplemente lo que está haciendo ahora, porque lo hicieron a un lado, prácticamente. Vimos al mitosaurio, eso estuvo bien. Bo-Katan está deprimida al principio, y tenemos dudas de si va a estar de nuestro lado, si no. Ella va con la armera, se vuelve parte de los hijos de la guardia por un tiempo, y ella no deja de ver al mitosaurio, el que está en el muro. Parece que simplemente está jugando con todos para que estén de su lado, y luego los va a traicionar, y ella va a domar al mitosaurio. Le dice a la armera que ella vio al mitosaurio, y la armera no le cree. Unos episodios más tarde, ya le cree. Y es como, tú viste al mitosaurio. Y es como, ah, ok. Ella simplemente sigue el juego, y dice que Bo-Katan será quien unirá a todos los mandalorianos. Finalmente vamos en una misión donde Bo va a unir a todos los mandalorianos que están por ahí en la galaxia, que ahora simplemente son cazarrecompensas, son mercenarios, y es su viejo equipo, la gente que ha trabajado con él. Luego nos vamos en este viaje con Liz o con Jack Black, Christopher Lloyd. Me encantó Christopher Lloyd. Y fue como un episodio que me hubiera gustado ver si hubiéramos tenido 16 episodios esta temporada. Me gustó ver a los droides de batalla, claro, que todavía haya unos cuantos de la época de las separatistas, de Clone Wars, y que estén usados para el bien y otras cosas, que tengan su propio bar y todo eso. Fue lindo, fue divertido. Pero no para el sexto episodio de una serie de ocho episodios. Esperamos más de dos años para todo esto. Recuerden, se tuvo que extender después de un año y finalmente ya llegó la fecha definitiva. Se sintió como que pasó demasiado rápido y en verdad, ¿saben cómo es cuando alguien habla y habla y habla, pero en realidad simplemente no te dijo nada? Siento que eso fue lo que pasó esta temporada. Moff Gideon regresa en el séptimo episodio un poco. Luego vemos que Paz Visla muere. Desafortunadamente que siento que eso lo pudieron haber evitado porque pudo haber retrocedido y simplemente seguir disparando y pudo haber escapado con todos los demás. Y eso nos lleva al episodio ocho. Y sí, estoy omitiendo varias cosas. Estoy simplemente señalando lo principal, lo que viene a mi mente en este momento, sin escribir todo de manera metódica, como un análisis. Dean es escoltado por dos Stormtroopers. ¡Dos! Yo digo que aquí debieron haber usado a todo un escuadrón que lo llevaran a la sala de interrogación. Por supuesto que derrota a los Stormtroopers. Llega Grogu y el final de toda la temporada, que fueron como dos episodios de conflicto y el resto simplemente estuvieron muy relajados, muy tranquilos. Descubrimos que Moff Gideon se estaba clonando a sí mismo todo este tiempo. Muchos de los clones que vimos antes ni siquiera parecían ser humanos. Muchos se veían más como Snoke o algún otro tipo de abominación. Siento que el guión a lo mejor lo cambiaron a la mitad de la serie o algo, porque no tiene mucho sentido a menos que estuviera clonando a alguien más. Pero no, literalmente dijo, me estoy clonando a mí mismo, las mejores partes de mí, y me estoy impregnando con la fuerza. Y eso también me lleva al punto, bueno, realmente es imposible clonar a seres sensibles a la fuerza, como aprendimos en Legends, a menos que estén cambiando eso. Porque en todo caso, Palpatine pudo haber clonado a Darth Maul un millón de veces, y él hubiera tenido un grandísimo ejército y pudieron haber usado armadura de la bestia Silo y se acabó. Simplemente se acaba todo. Entonces está esa parte, Moff Gideon los está siguiendo en el mapa, ve que se dirigen hacia su instalación de clonación con todos los clones en los tanques que están por ahí, y él está esperando, se está relajando. Él dice que voy a ir por ellos y es para allá, y está esperando a Grogo y Dean todo este tiempo, y sabe que con el tiempo van a llegar a la parte donde están los clones. Él los está siguiendo con un GPS que tiene, prácticamente en su reloj, si quiere. Y aún así, no hace nada. Llegan, hacen explotar a todos los clones de Moff Gideon, y aún así, no hace nada. Atraviesan la puerta, desde las instalaciones de clonación, la puerta se cierra, y luego Moff Gideon está del otro lado cuando él salió por allá. Entonces es como que dio la vuelta, ¿cuál fue el punto de todo esto? Y luego dice algo como, mis clones tenían sensibilidad de la fuerza hasta que acabaron con ellos. Y es como, ah, literalmente tuviste como 15 minutos para detenerlos. Sabías dónde estaban, tenías un mapa, sabías dónde estaban los personajes, tenías toda la ubicación, pudiste ver a tus enemigos caminando por ahí, y lo sabías. Simplemente quisiste esperar ahí para efecto dramático. Entonces eso me lleva a pensar que, o esto es una decisión bastante estúpida, o Moff Gideon es muy estúpido, o este es simplemente uno de los clones más estúpidos. No tiene bigote ni nada, entonces probablemente este sea un clon y el verdadero Moff Gideon anda por ahí, se salió por el otro lado, o dio la vuelta, o quién sabe qué pasó, y él está impregnado con la fuerza en este momento. Entonces, lucha contra Din Djarin, Grogu lucha contra los pretorianos, salta por el techo, le cae un tubo encima, y así de grande, y está teniendo problemas con la fuerza para levantarlo, eh, eh. Manda lucha contra los guardias pretorianos que deben ser extremadamente poderosos, y miren, lo hicieron de manera admirable contra Rey y Ben, y tengo mis problemas con la trilogía de secuelas, eso ya lo saben sin dudas, pero Rey y Kylo Ren son más fuertes que Din Djarin y Grogu. Entonces me quedé como de, ¿estos eran guardias diferentes? ¿Estos fueron superados con la fuerza? ¿O qué pasó aquí? Porque me pareció como si fuera un simple juego. Si hubieran agregado esos sonidos a la Disney cuando Grogu está quitándoles las armas como, como si fuera una caricatura, como a los Looney Tunes, el que se tropezaran por todos lados. Simplemente me pareció un poco como, ok, supongo. Pero lo que sí me gustó fue la unión de todos los mandalorianos, verlos a todos juntos, eso me encantó. Disfruté mucho de ver a diferentes tribus unidas, diferentes equipos uniéndose contra una gran amenaza para que pueda sobrevivir su propia gente. Y me encantó ver que toda la gente se uniera, especialmente cuando se supone que son enemigos mortales. Tienen diferentes creencias, como los fans de Star Wars. El hecho de ver este tipo de cosas, luchar en el aire contra los Stormtroopers con Beskar, fue como ver el asedio de Mandalore pero en live action y en verdad disfruté ver a Grogu proteger a Bo y Din del fuego, así como Kanan. Entonces, sí, al final hay que llegar a un punto así. Fue un episodio feliz, pero se sintió como si estuvieras viendo algo como un videojuego en la dificultad más sencilla. Como si existiera fácil y, wow, eres nuevo, ni sabes usar un control. Y se sintió así. Y me pregunto, ¿qué pasó en esta temporada? Porque las primeras dos temporadas nos volaron la cabeza. Era prácticamente lo único que Disney ofrecía para mucha gente. He visto los comentarios, he visto los tweets de ustedes, he visto a tantas personas diciendo que simplemente querían ver el mandaloriano y ya, que ya no les importa ningún otro aspecto de Star Wars. Y es triste que así estemos muchos de nosotros. Esa es responsabilidad de Disney por lo que sucedió, por la falta de cuidado con lo que hicieron con la trilogía de secuelas, lo cual alejó a muchas personas. Entonces, en general, no creo que esta temporada del mandaloriano, la tercera temporada, fuera especial, espectacular, como fue el caso con la temporada 1 o la temporada 2. Siento que se sintió algo desarticulada, como que no hubo tensión. Todo fue bastante relajado, constantemente. El Dr. Pershing no la pasó bien, pero tampoco le invertimos tanto emocionalmente al personaje. Fue divertido ver Coruscant una vez más. Fue bueno ver los conceptos originales de Ralph McQuarrie para la feria ahí en Coruscant, pero fuera de eso, necesitamos más para que se sienta como un buen Star Wars. En realidad, no hubo gran amenaza y el que regresara a Moff Gideon fue como, como sea, denme a un villano más grande. Y algo que a esta temporada le faltó fue la fuerza. Y sé que mucha gente va a protestar y va a decir, solo quiere ver sables de luz, solo quiere ver a Luke Skywalker. Sí, quiero de lo que se trata Star Wars. ¿No se trata de eso Star Wars? ¿De la fuerza? ¿De las uniones familiares? ¿De los sables de luz? ¿De los Jedi? ¿De los Sith? Esto no es Star Trek. Hay un poco más que simplemente estar ahí en el espacio con blasters y otras cosas. Grogu en realidad no hizo mucho. No descubrimos mucho sobre él fuera de la escena con la Orden 66. Me hubiera gustado que entráramos más a profundidad con la historia de Grogu o que a lo mejor ese episodio hubiera seguido por completo a Grogu y Kelly Rambeck. Eso hubiera estado increíble, pero es lo que es. Y en general le daría a la temporada 1 un 8 de 10, a la temporada 2 un 9.5. Es difícil conseguir un 10 con cualquier cosa. Yo le daría a la temporada 3 en general un 5 de 10. Fue muy básica. Todo estuvo muy a la segura. No tuvo mucha tensión en general como lo de los piratas. No. Esa es mi reseña de la tercera temporada del Mandaloriano y a dónde iremos aquí ya lo veremos en otro video. Ese lo prepararé para ustedes. Pero básicamente reiniciaron la serie y casi se siente como que puede que la serie ya termine aquí por la forma en la que los personajes llegaron hasta este punto. Están felices, están tranquilos. Dean se está relajando en su nueva casa como Thanos y Grogu está jugando con ranas. Vamos a ver qué sucede. No tenemos ningún anuncio oficial de una temporada 4, al menos no en Star Wars Celebration. Y me acuerdo que cuando salió la primera temporada, se anunció la temporada 2. Desde antes de que terminara la temporada 1, ya teníamos la temporada 2. Entonces me pregunto cuándo vendrá el próximo anuncio. Esa es mi reseña de la tercera temporada de El Mandaloriano. Díganme qué opinaron ustedes. Si yo fui muy amable o si estoy siendo demasiado duro, díganlo en los comentarios ahí abajo. Y quiero ver qué les pareció la serie también como un todo. En general, muy buena serie. Se fueron a la segura. No tengo algo malo en realidad que decir. Creo que Grogu algún día llegará a montar el mitosaurio, sobre todo por ese punto al final en el cual conectó con la bestia cuando abrió los ojos y dio una especie como de gruñido o algo así. Pero todo eso está muy lejos todavía. Y me pregunto qué otras aventuras tendremos de ahora en adelante con estos héroes. Ellos podrían escribir cosas bastante interesantes porque estamos en un punto muy flexible, pero si lo harán, ya veremos qué sucederá. Espero que veamos una cuarta temporada. Si Moff Gideon está vivo, vamos a ver a Fro en la siguiente temporada. Lo van a conectar con la serie de Ahsoka. ¿Qué pasará con este tipo Bailon? Si vamos a ver a Luke Skywalker una vez más. ¿Qué va a suceder con el personaje? ¿Qué pasará con la cuarta temporada? Díganme ahí abajo qué opinan. Los amo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.